¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos una vez más a Derecho y Revés, un programa de los últimos de este ciclo 2016, el antepenúltimo. El 30 de noviembre estaremos en la última emisión de este año recorriendo y repasando todo el camino que tuvimos en este 2016. Ya llegará ese momento, pero lo vamos anticipando porque estos programas sin duda también serán de cierre, de balance y de proyecciones para el 2017. En este programa, en el día de hoy, tendremos un tema muy especial para la actualidad y la identidad del tercero. ¿Sabemos cómo actuar ante una emergencia química? Sobre eso hicimos una encuesta, como siempre en redes sociales, al estilo de Derecho y Revés. Más de 300 personas respondieron y dieron su opinión y dijeron si estábamos preparados o no. ¿Cómo consideran las acciones que se vienen haciendo? Por ejemplo, los simulacros, las sirenas, la comunicación entre instituciones. ¿Sabemos todo lo que es el Plan Apple? Y sobre esa misma cuestión, en el bloque siguiente estaremos hablando con dos representantes de este programa de las Naciones Unidas que se aplica en Río Tercero para concientizar y para prevenir situaciones de emergencia dentro del ámbito de las industrias químicas. ¿Cuál es la preparación que tenemos? ¿Cuál es la percepción que se tiene desde internamente este grupo y este plan y hacia la población? ¿Cuáles son aquellos aspectos que nos falta todavía mejorar y corregir para actuar realmente ante un escape químico que como industria química que somos, el riesgo cero no existe? Luego en el tercer bloque estaremos hablando en una entrevista exclusiva con una persona del ámbito de la justicia. Un juez o un ex magistrado, después de 24 años de acción, estará dando su balance y su visión sobre la actualidad de la justicia en Río Tercero y en el país. Con el juez Juan Carlos Benedetti conversaremos en una charla que sin duda será amena, pero también tratando todos los temas que tienen que ver con la justicia. ¿La justicia es justa? Si llega lenta, ¿es justicia? ¿Qué pasa con el impuesto a la ganancia de los jueces? Bueno, todos estos temas estaremos hablando y también de su balance después de estos casi 25 años al frente del fuero local. Y en la editorial hablaremos de los salarios altos que tienen los representantes del pueblo, caso diputados y senadores, y si esto se condice con su responsabilidad. ¿Nos representan también con el salario que ellos ganan? Todo esto y mucho más en Derecho y Revés. Bienvenidos a todos. Comenzamos este programa con el tema que anticipábamos recién en la presentación, que tiene que ver con un aspecto delicado de la realidad del Tercero, y específicamente la situación de las empresas químicas y de un eventual incidente. Con todo especialista que uno habla le dice que el riesgo cero no existe, es decir, siempre puede ocurrir algo. La cuestión es minimizarlo. Y la otra cuestión es cómo actuamos ante una situación real, ante un escape químico, ante una situación de emergencia. Bueno, el disparador, como siempre y como ha ocurrido en determinados programas de Derecho y Revés, es una encuesta que hemos hecho por redes sociales. En este caso han respondido 361 personas que han dado su opinión sobre esta temática para ver si Río Tercero está preparada y en qué medida ante una emergencia química, ante una situación, ante un incidente que involucre a las industrias de nuestra ciudad y a estas que en definitiva son parte de nuestra identidad de la ciudad. Y empezamos a ver las placas de lo que ustedes respondieron a través de la consulta que les hacíamos. En primer lugar, les preguntábamos si creían que Río Tercero está preparada para actuar ante un escape químico. Sí, pero se deberían ajustar algunos aspectos, el 17%. No, porque faltan muchos aspectos para ajustar el 40%. Claramente no, el 37,5%. No sé, el 2,7%. Y sí totalmente, solo el 2,7%. Es decir, si sumamos los que dicen que claramente que no y los que no, porque faltan muchos aspectos para ajustar, suman cerca del 80% de las personas. Es decir, que para la gente no estamos preparados ante una situación de escape químico. La segunda pregunta es cómo calificaría los simulacros en Río Tercero. Entre muy bueno y bueno suman más del 50%, es decir, que la consideración es importante. Y este es un valor agregado del último tiempo en el que se han potenciado estas situaciones de simular un incidente y se han puesto sobre la mesa y se ha insistido muchísimo con la participación y la valoración de la gente es altamente positiva. ¿Cómo calificaría las sirenas comunitarias en Río Tercero? Esto que hace unos días también tuvo una situación polémica porque se activaron de manera accidental algunas sirenas y generaron una situación en algunos casos de temor o de precaución. La gente considera excelente un 5%, muy bueno un 27% a estacionar, bueno un 15%, regular un 23% y de allí malo 12%, muy malo 17%. Si sumamos entre regular, malo, muy malo o inexistente que es el 1%, llegamos a más del 50% de la gente que lo considera con una calificación que sería negativa. ¿Qué piensan de la coordinación entre instituciones en caso de escape? ¿Cómo se coordinan las instituciones? Muy bueno, bueno y regular suman más del 70%, es decir, la consideración es buena. Hace falta regular algunos elementos según la consideración porque el mayor porcentaje, el del 32% es regular, pero la consideración es positiva. ¿Qué pasa con la comunicación en caso de emergencia entre terceros? Y acá sí hay variedad en los distintos valores. Muy bueno un 20%, excelente un 5%, bueno 17%, casi igual que regular que es un 18%, casi igual que malo que es un 19%, muy malo un porcentaje alto, 14%, y también un porcentaje alto de gente que dice que es inexistente. Sin duda un aspecto a mejorar de acuerdo a la valoración de la gente. ¿Cómo calificaría la información a la población para actuar ante una emergencia? ¿Qué pasa con los datos que nos dan antes de una situación de emergencia? También la consideración está entre muy bueno y malo con porcentajes similares que van entre el 17% y el 21%, otro aspecto sin duda a tener en cuenta. Luego le preguntábamos qué grado de conocimiento tiene la población para actuar ante una emergencia. Y entre 0 y 3%, es decir, prácticamente nulo el conocimiento de la gente, y acá una especie de autocrítica también hacia los mismos vecinos, entre 0 y 3%, más de la mitad, el 55,45% de la gente. Entre 4 y 6%, una valoración entre regular y media, el 24%, y entre 7 y 10%, una valoración alta, solo el 3,6%. Es decir que según ustedes mismos no tenemos conocimiento de cómo actuar ante un caso de emergencia. ¿Conocen qué es el plan Apple? Cosa que vamos a interiorizar en el próximo bloque. Si de manera completa, 11%, si de manera parcial, 16%. Solo lo escuché alguna vez, el 36%, y no, no lo conozco ni escuché nunca, un 35%. Más del 70% de la gente dice que lo escuchó alguna vez o directamente desconoce qué es el plan Apple, y los que contestaban decían ciertamente que era un plan de emergencia ideado desde las Naciones Unidas. ¿Cómo se calificaría entonces el sistema de seguridad que tiene la ciudad de R3 ante emergencias? Y de nuevo en estos valores, entre 0 y 3, casi un 50%. Calificamos el sistema de seguridad con muy bajo número, con muy baja valoración, entre 0 y 3, casi de la mitad de los que respondieron. Entre 4 y 6, que también decíamos entre regular y medio, un 40%. Y entre 7 y 10, lo que sería muy bueno o excelente, un 11,70%. Este es el pantallazo que tenemos a partir de la consulta que le hacíamos a ustedes en redes sociales. Reiteramos, 361 casos, 361 personas que opinaron. Desde Río Tercero, ¿cuál es la valoración de este tema? Un tema que no está tan en el tapete de la discusión, salvo algunas situaciones puntuales. Y vamos a aprovechar dos situaciones puntuales para conversar en el próximo bloque con los entrevistados. Una, esta activación accidental de las sirenas, que sin duda ha generado una situación de alarma en la población. Y veremos si esto no es retroceder en lo mucho o poco que se ha hecho en materia de prevención y de simulacros. Y por otra situación, lo que ocurrió también en estos días, de un cierto olor a fábrica distinto. ¿Por qué distinto? Porque lamentablemente estamos acostumbrados a la olor a fábrica en nuestra ciudad, que generó también alarma y la respuesta oficial que en algunos casos no convenció demasiado. Todo esto en el marco de lo que veíamos recién, que es el plan Apple. La ciudad está desde hace muchos años en el marco de este programa de las Naciones Unidas para prevención y control ante emergencias y siniestros. Veremos cómo está funcionando en Río Tercero, cuál es la actualidad y cuál es la visión. Desde las autoridades de dos instituciones que conforman el plan Apple sobre estos datos que teníamos recién y la realidad de Río Tercero. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Estamos preparados ante una situación real de emergencia y de escape químico en nuestra ciudad? Pausa y ya volvemos con eso.